Hola amigos de Tierra Saltas TV, saludos y bendiciones y ya nos encontramos en el distrito de Boquete para llevarles a ustedes las incidencias acá en el desfile del 28 de noviembre en este hermoso distrito así que evidentemente Tierra Saltas TV se tenía que hacer presente para que ustedes lo pudieran disfrutar a nuestra manera así que vamos a ver Bien amigos, estamos acá con el alcalde de Boquete, gracias por la invitación para Tierra Saltas TV evidentemente nos hicimos presentes, hemos disfrutado demasiado y este distrito está súper lindo ¿Qué mensaje tiene para los seguidores de Tierra Saltas TV ante todo lo que ha pasado el día de hoy en Boquete? Gracias a Tierra Saltas TV por todo el apoyo, de verdad que estoy muy contento y agradecido con el pueblo panameño, chiricano, los boqueteños que todos han salido a apoyar, después de dos años de pandemia, la calle Boquete se ha llenado el desfile ha sido en grande, un despliegue de bandas de todo tipo, de colegios, de escuelas, bandas independientes y esto va por los horarios señores, la fiesta es grande, la celebración es grande, el pueblo está muy 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 contento Bueno, tengo que felicitar a la Junta de Defendejo Patrio, señor alcalde y a todo el equipo municipal con la excelente gestión con todas las entidades gubernamentales para que se les va a sacar este desfile de aquí en el distrito de Boquete Hoy tuvimos la presencia del vicepresidente de la república, diversos ministros que estuvieron durante la mañana y bueno, hemos visto una, cualquier cantidad de delegaciones, creo que ya han dado inicio a las bandas independientes así que esperemos que esto termine de la mejor manera, como espera siempre el distrito de Boquete y ofrecerle a toda la población que nos visita de aquí en Boquete ¿Como hasta que hora cree usted que pueda estar terminando? No es momento que se puede estar acabando a las 2 de la mañana, como lo puede estar recibiendo el pueblo porque el pueblo está gozando cada presentación, el pueblo está contento celebrando la independencia de Manomá de España Mira, a mí me comentaron un pajarito por allí, me pasó el dato, te voy a confirmarlo contigo Tú vienes en representación de la directiva de Lunacha Yo sabía, yo sabía Ahí están todas las bandas, instituciones, vamos a ver No, 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 que va, mira Ahí la única banda que hay ahí es una, no es banda, es pandilla Y así terminamos esta entrevista para que nos venga en el canal No, 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 no Todavía no puedes cortar, está bien, porque ya me invitaste a la entrevista, ahora te la cuento Una pregunta para todos los chicos que están viendo este video por las redes sociales ¿Ustedes qué opinan que te pongan esta pelusa así en la cara? Que parece como un ratón así, apaleado así Y entonces, esta vaina no pasa, es que yo te pongo una alergia Lo que pasa es que hay gente que entrevistamos que no quiere que haya... Esta vaina, esta vaina se puede transmitir hasta virus, esta vaina Bueno amigos, vamos a seguir disfrutando de este desfile aquí con estos personajes en la provincia de Chiriquí Gracias papá ¿Cómo te sientes? ¿Dónde vienes? Bueno, te comento que yo soy Johnny de Santiago de Veragua Tengo 38 años en banda Si tú quieres que te haga un show a ti te vas, porque estás bonito Bueno, aquí estamos ya prácticamente al frente de la tarima principal ¿Cuál es tu nombre? Valery Rivas ¿Y tú de dónde vienes? Bueno, nací en Boca del Toro, pero vivo aquí en Chiriquí y en Torrega Qué genial, ¿y qué te han parecido los desfiles? Bueno, es la primera vez que vengo y me parece muy bien y la disfruté demasiado bien A parte de las lluvias la pasamos bien ¿Vienes con amigos, familiares? Vengo con amigos y familiares, ellos son mis amigos y ayer viste a mi mamá y yo soy mi familia también Un saludo ahí a la gente de Tierra Jaldas TV ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saludas! Bueno, aquí estamos por parte de esta banda independiente de la Academia ¿Cómo te sientes a estar desfilando acá en Boquete? Muy bien, muy bien, muy bien En verdad también me gusta haber desfilado en Volcán, pero no se dio la oportunidad ¿No se dio la oportunidad en este año? No, no, pero primero día vamos a decir el otro año se da la oportunidad ¿Pero tú eres de Volcán? Así es ¿A qué le mandas un saludito allá a Tierra Jaldas? Un saludo a todos mis amigos y a mi familia Eso, gracias Manuel, ¿qué te han parecido los desfiles del 28 de noviembre acá en Boquete? Muy bien, es verdad, bastante coordinación Se pasaron ¿Muchas cuántas? Sí, muchísimas ¿Estás esperando alguna en específico? No, casi todas son buenas Calidad, 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 calidad de desfiles, calidad de desfiles ¿De dónde vienes? De la frontera De la frontera Gracias, amigo Bueno, me parece perfecto el trabajo que está haciendo el alcalde de aquí de Boquete Porque para mí es uno de los mejores alcaldes que ha existido en la provincia de Chidiquí Todo lo ha hecho perfectamente bien Y me parece excelente Saludos para cada uno de ellos Y saludos para la gente de Boquete Solamente me queda darle las gracias a los funcionarios municipales por todo el esfuerzo que han hecho la organización para que esto sea un éxito Y gracias al pueblo panameño que respaldó, que apoyó y que está metiendo la mano en él Muchísimas gracias Y bien amigos, de esta manera finalizamos este programa especial en el distrito de Boquete Definitivamente fue una experiencia maravillosa para este servidor Eduardo Nuñez Haber podido compartir con todas las personas de este hermoso lugar y en este espectacular desfile Nos vemos con más de las transmisiones del distrito de la provincia y del país Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!